¿Por qué lo señalan? ¿Por qué lo señalan? ¿Por qué lo señalan? ahí los trajeron, ellos pensando que los estaban cuidando, porque habían balas porque estaban sonando balas, pensando que los estaban protegiendo, se estuvieron ahí con ellos el patrón de los muchachos de esa piña que estaban trabajando y los trabajadores estaban mirando lo que estaba pasando desde la platanera, llegaron ahí, se pusieron a hablar, a charlar todos, que sí que esto, cuando tenía mucha gente que pararon ahí porque no los dejaban pasar, cuando les dijeron devuélvase, la gente comenzó a devolverse, ellos salieron también a irse cuando llega ya un degenerado gritando que no, que ellos se tienen que quedar que se tienen que quedar y que esos motos tienen explosivos de ahí comenzó todo me los traen, me los hacen pasar por ahí por donde estaba esa bolqueta, los meten a un carro los traen para acá, me los golpean los tratan mal, los insultan y aparte de eso les hacen firmar un papel donde decía que no los habían golpeado y ustedes son el ejército nacional el ejército que nos protege a nosotros, que nos cuida y hacen semejante atrocidad y saben que son inocentes, saben que son inocentes el soldado que dio el primer testimonio uno lo dijo, yo lo único que vi es que venían dos muchachos en una moto, se bajaron les dijimos que se tiraran, lo único que portaba el uno era un celular ¿por qué sale otro y por qué sale el teniente? y se le abra con semejante mentira aquí con un periodista diciendo, diciendo un teniente diciendo que miró en unas motos disparando y que él estaba adentro tirado ¿cómo va a decir un teniente semejante atrocidad? ¿qué clase de ejército? ¿qué clase de soldado? ¿qué clase de teniente es un ser humano de esos? ¿o qué clase de ser humano es una persona de esas? que no tiene compasión porque él sabía que son mentiras, sabía, sabe perfectamente que esas personas son inocentes que no tienen nada que ver ¿cómo se atreve a decir una cosa de esas? eso está dentro de los testimonios ya se les ha mandado aquí de abajo porque todo es de la misma manera de investigación todo lo que ustedes no se sienten sino que sea la mamá, la hermana todo eso está más de investigación ya que eso pasa directamente a la policía judicial que ellos también deben ellos también deben todo lo que ustedes no se sienten y se les ha mandado un cigarro todos los estamos aportando acá eso está dentro o sea, eso fue el rigor de la investigación ya, todavía no se ha detenido nada todavía aún no se ha detenido nada que más quisiéramos mire, yo les suplico mire, señor pendiente yo les suplico y les suplico a todos los que están aquí que si ustedes estaban en ese momento saben que ellos son inocentes nosotros como ejército no tenemos la capacidad de investigar ¿por qué ustedes hicieron un testimonio? ¿por qué le hicieron la verdad? ¿por qué le hicieron la verdad? las personas que estaban en ese momento también hacen un testimonio todos tienen que comportarse pero es que lo meten con un testimonio ¿están mentiras? eso es 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 Gracias por ver el video.